¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a la condena millonaria contra Mila Ximénez y Kiko Matamoros de Sálvame. Antes de nada, recordad que si queréis comentar vuestras vivencias estas semanas tan complicadas, encerrados en casa, lo podéis hacer a través de la comunidad del canal de YouTube de Cadena Jojo Vlog. Y también recordad que yo estoy poniendo mi granito de arena hablando de mi día a día, que también, como a todos vosotros, está resultando un poco complicado y lo hacemos sobre todo para entretener y para darnos fuerzas y ánimos. Dicho todo esto, toca hablar de la noticia que os contaba, ya sabéis que me gusta muchísimo rescatar condenas y sentencias firmes que, digamos, los medios han trapado que Telecinco ha intentado ocultar y que finalmente algún medio recoge, ¿no? Como, por ejemplo, esta condena firme de 120.000 euros contra Mila Ximénez, Belén Esteban y Kiko Matamoros a pagar cada uno por llamar diferentes calificativos a Carmen Lomana, entre ellas Perro. O sea, hay que decir que esta sentencia ocurrió ya unos años antes de 2015, que es cuando la sentencia se hizo firme, pero el Supremo rechazó los recursos de los colaboradores de Telecinco y de Sálvame y confirmó dicha sentencia, ¿no? Entre otras lindezas, llamaron a Carmen Lomana una busca camas, que yo no sé lo que quieren decir con eso, una analfabeta, también la llamaron cateta y otras cosas que no puedo decir, sería seguir el juego de ellos, ¿no? Hay que decir que Mila Ximénez acabó muy enfadada por todo esto porque ella se cree con la libertad de descalificar y humillar a la gente y no es así. Y Kiko Matamoros también, digamos, que no se tomó muy a bien dicha sentencia, ¿no? Como muchas, porque la verdad es que Kiko gana pocas sentencias y Mila Ximénez la verdad es que siempre intenta esquivar todos estos temas. Para Belén y Esteban ya hemos hablado en otras condenas, no es la primera vez que le sucede. ¿Vosotros qué pensáis? Es verdad que Sálvame se pasa muchas veces y hace bien Carmen Lomana en denunciar estas cosas, porque entre otras cosas consiguió que el programa ya casi no la mencione. Es como que saben que todo lo demanda, todo lo consigue y que es una persona que hay que respetar, como otras personas ya, como María del Monte, por ejemplo, que ya mencionamos que siempre gana todos los pleitos. Comentar qué os parece esta sentencia, si os parece dura, 120.000 euros para Mila Ximénez, para Kiko Matamoros y Belén Esteban, si os parece blanda. Comentar, opinar, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios y en Escalena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!